Debido a las campañas de fumigación y abatización, así como deserratización, que ha venido implementando las autoridades del Ministerio de Salud y que también ya ha pasado el invierno, esto ha contribuido a que los casos de dengue, malaria y leptospira disminuyan, argumentó el médico Jorge Manzanares. Todas estas enfermedades es normal que tengan que bajar en el sentido de que todas son vectoriales, generalmente transmitidas por los zancudos y en este caso casi siempre la misma especie. Entonces, si se fijan bien, ahorita por ejemplo, ha estado muy fuerte la campaña de fumigación, casa a casa, en los barrios, está fuerte también la campaña de abatización, o sea, se están eliminando tanto, se están tratando de eliminar y de controlar tanto los zancudos ya grandes, ya formados, como pre, antes de que se forme el zancudo, o sea, en su estado larvario, con la alfabetización, y me imagino que algún tipo de campaña queda extrañando también, pues desde ese punto de vista, otra ventaja que tenemos también es que no tenemos invierno, ahorita no hay fuentes de criaderos para muchos, para zancudos, y lo que se están formando, pues se les está controlando con las jornadas de fumigación, ratización. Así como dijimos también, disminuido la electropirosis también, siempre, siempre por lo mismo, por las campañas que están habiendo acerca, por ejemplo, ratización, matar las ratas, que son los que causan electropirosis. A las personas siempre se están orientando que mantengan las casas limpias, que eviten los chavequeros, que eviten los criaderos, todo, y pues, gracias a Dios, pues en ese sentido, pues es disminuido. Manzanares expresó que en el caso de la neumonía se debe a la vacunación que también lleva a cabo el MinSA. Con respecto a la neumonía, ha disminuido, gracias a Dios, porque también siempre se está poniendo la vacunación, se está dando la vacunación de una manera directa y de una manera indirecta. De una manera directa se pone, por ejemplo, en niños, se pone la vacuna del neumococo, que es la principal bacteria que causa neumonía en Nicaragua y en bastante parte del mundo. Por su parte, también aquí se están poniendo en adultos, en personas, en jóvenes también, se están poniendo las vacunas de la influenza, los virus de la influenza, que son virus de gripe. Entonces, gran parte de las neumonías, casi todas las neumonías, no aparecen solamente como neumonía. Aparecen primero como un estado gripal, como un estado viral. Primero aparece un virus, lo más común, el virus de la influenza, el virus del respiratorio. Entonces, estos virus predisponen a la neumonía, pero si vos disminuís el índice a través de las vacunaciones, lógicamente va a disminuir la neumonía. Dato de las autoridades, se registran que hubo una disminución en las estadísticas del dengue en un 5%, neumonía un 14% menos, una disminución del 35% de casos en relación a la semana anterior en la malaria y la leptospirosis con tres casos confirmados, así como tres casos positivos de influenza. Noticias 12, Darlene.